Confrontación Cabal y Pizarro por Proyecto para Uso Recreativo del Cannabis Uribista aseguró que se opondrán a la marihuanización de Colombia. El proyecto de ley que regula la comercialización, consumo para adultos y uso recreativo del cannabis fue aprobado en tercer debate por la Comisión Primera del Senado este jueves. A pesar de haber avanzado en el Congreso, la propuesta sigue generando discusiones ya que algunos sectores consideran que es inconveniente para el país. Entre sus defensores está la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien recientemente dio algunos detalles del porqué esta ley es necesaria para los colombianos. La estrategia de guerra contra las drogas ha fracasado, no ha sido efectiva y el consumo no ha disminuido. Se estima que Colombia perdió casi 16 mil millones de dólares, 80 millones de pesos, en esta fallida guerra contra las drogas, manifestó la congresista. De acuerdo a sus declaraciones, la Organización Mundial para la Salud UMS sugirió recomendar retirar el cannabis de la lista de sustancias nocivas, lo cual fue acatado por la Comisión de Estupefacientes. Igualmente citó un artículo publicado por el medio norteamericano de Washington Post que dice que esta droga es 100 veces menos dañina y menos adictiva que el alcohol. Además, indicó que no ha habido registros de personas muertas por sobredosis ante el consumo del cannabis entre 1999 y 2021. Por su parte, la senadora del Centro Democrático María Fertán de Acabal repudió el proyecto con el que se desea cambiar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, referente al uso para adultos de la marihuana. Nos oponemos a la marihuanización de Colombia. No permitiremos elevar el rango constitucional del consumo de sustancias que impidan el verdadero desarrollo en dignidad del ciudadano, destacó la uribista a través de un trino. Esta congresista ha sido una de las principales opositoras a esta propuesta al considerar la dañina para el país y sus ciudadanos, razón por la cual conviene no seguir dándole curso ante el legislativo.